Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y vamos a empezar hablando un poquito del técnico de Atlanta, que es algo que se impone y que realmente Atlanta debe coordinar en estos próximos días según comentarían Juan Arosky, Quinn Snyder y Atlanta Hawks están avanzando en las conversaciones sobre un acuerdo para convertirlo en el próximo entrenador de la franquicia, parece que es una cuestión de tiempo nada más y que una resolución podría llegar en unos días, comenta Woj Snyder es el centro de atención de la búsqueda de Hawks, ahora y los lados están inmersos en conversaciones sobre cómo se ve una visión para el futuro juntos parece que Atlanta ve a Quinn Snyder como parte importante y clave del futuro de la franquicia porque además le han preguntado también sobre varias partes del equipo y decía, en este caso, Landry Fitt, que es el general manager del equipo que ha estado discutiendo con Quinn Snyder sobre la filosofía y el desarrollo de la organización es importante realmente, ellos lo ven como una parte crucial del futuro de los Atlanta Hawks conversaciones que les dieron a ambas partes la oportunidad de pensar completamente en cómo funcionaría una asociación parece que han estado intercambiando ideas respecto a la situación de los Hawks y en cómo pueden hacer todos juntos como para hacer de Atlanta un equipo mucho mejor, está al caer, pareciera que está al caer las conversaciones están muy avanzadas realmente, es una cuestión pareciera casi que de tiempo, de días, como dice Wojnarowski pero todo parecería indicar, todo va por el lado de que finalmente, finalmente Quinn Snyder va a ser el entrenador de Atlanta Hawks es una buena adquisición, es una buena resolución la de Atlanta al fin y al cabo, o al menos eso es lo que yo pienso por otra parte dice, y a Traian, que le sorprendió realmente el hecho de que despidieran a McMillan el ex entrenador del equipo justamente de Atlanta Hawks, dice lo vi de Woj, me estaba despertando a una siesta y me enteré, fue sorprendente, dice no tengo nada más que amor y respeto por Knight la verdad que más allá de sus desencuentros, que los tuvieron, claramente los tuvieron, no se llevaban muy bien pero más allá de todo eso parece que la relación quedó más o menos en buenos términos los desacuerdos eran basquetbolísticos, pero el cariño obviamente sigue estando por allí así que bueno, sorprendido, Traian, alguno pensaría, quizás algún mal pensado que Traian tuvo que ver en algo en la decisión de despedir al entrenador cada uno creerá lo que quiera, pero bueno, parece que Traian, según él dice, no sabía nada al respecto por otra parte, Jared Weiss de The Athletic, cubre un montón de equipos de NBA pero habla habitualmente de todo un poco, entre ellos de Atlanta Hawks, dice que espera que el verano pueda empezar, que en el verano puedan empezar a vislumbrar quizás porque no una posible salida o algo al respecto algún que otro rumor respecto al futuro de Traian en el equipo no sé de dónde saca este periodista esta información, no lo sé me parece muy aventurado decir esto la verdad a día de hoy me parece muy aventurado, Atlanta está por cambiar el técnico y vendrá alguien nuevo y veremos cómo funciona el equipo con ese entrenador nuevo qué jugo le puede sacar Quinn Snyder a Traian me parece muy pronto para decir algo así y muy riesgoso la verdad no me parece una situación a tener en cuenta demasiado pero bueno, la verdad es que igualmente comentan por allí que quizás el futuro de Atlanta Hawks y el de Traian no vaya por el mismo camino así que veremos en qué termina toda esta cuestión por otra parte, en el día de hoy debuta Russell Westbrook interesante la verdad, cuestión también debuta Russell Westbrook y según dicen sería titular en el equipo de Clippers la información que hay o las filtraciones que hay sería que la alineación titular de Clippers sería algo así como Russell Westbrook, Paul George y Kawhi Leonard, Marcus Morris y Subac Subac parece que no juega hoy así que seguramente juegue Plambley al fin y al cabo pero bueno, cuando vuelva Subac será Subac esa es la cuestión, veremos a ver si estas informaciones o estos rumores o estos trascendidos o lo que sea terminan dándose al fin y al cabo y Westbrook termina siendo titular pero hoy de una manera u otra va a debutar la verdad que es mucha ilusión de ver qué pueden hacer los Clippers con la nueva incorporación me imagino que la expectativa está de todo el mundo, ¿no? los que quieren a Russell Westbrook seguramente querrán que le vaya bien los que son fanáticos de Clippers seguramente también el resto de los fanáticos de Clippers quizás también estarán en expectativa quizás esperando que les vaya mal o lo que sea, no lo sé pero la expectativa está, claramente el partido de Clippers hoy va a ser un partido con mucho rating, sin duda alguna porque Westbrook mueve un montón de cosas aún en la NBA por otra parte, como habíamos comentado algunas otras veces parece que cada vez es más claro esto los Clippers no querían internamente firmar a Russell Westbrook la gerencia al menos no quería pero insistió tanto Paul George, insistió tanto que al final le terminaron dando el gusto le terminaron dando el gusto y finalmente Russell Westbrook, obviamente como todos sabemos ya ha firmado va a ser nuevo jugador de Los Ángeles Clippers pero tenía dudas, la gerencia tenía dudas, creo que sigue teniendo dudas la verdad, pero la presión fue muy grande para que se lo termine llevando y terminaron dando el brazo a torcer por otro lado le preguntaron a Derby Ham sobre justamente la llegada de Westbrook a Clippers la verdad que los periodistas últimamente están un poco pesados y me genera un poco de rechazo la verdad porque no se lo preguntan bien está claro que no se lo preguntan bien lo preguntan como para hacer sangre un poquito como para meter ahí el dedo en la llaga o que alguien hable algo mal lo curioso de todo esto es que nadie habla mal de Westbrook nadie habla mal de Westbrook y decía Derby Ham en este caso simplemente diré esto aprecio a Westbrook por todo lo que intentó por nosotros por los sacrificios que hizo por mi visión de él viniendo desde el banco por cómo se lo tomó el hecho de tener una alineación más balanceada con él viniendo desde el banco se lo tomó bien dice le deseo lo mejor de aquí en adelante y eso es todo lo que diré decía Derby Ham un poco de la mano con lo que han dicho todos a los que le han preguntado de Lakers es muy curioso también hace unos días el que decía algo interesante era Lonnie Walker decía es uno de los compañeros más trabajadores que he tenido y es probablemente uno de los mejores compañeros que he tenido es algo raro dice y que no esperaba por cómo los medios me han influido me habían influido a pensar que sería la cuestión claro uno tanto la gente se deja influenciar por los medios que hay un montón de gente que cree que realmente Westbrook es un vampiro como decían hace unos días o lo que sea y la verdad es que nada de eso o sea todos los compañeros hablan bien de él no encontrás ni una persona en la NBA que hable mal de Westbrook hasta el propio Beverly que lo odiaba en primera instancia la verdad que curioso y el periodismo sigue ahí como tratando de sacar jugo de eso donde en realidad no hay absolutamente nada deportivamente está claro que no funcionó y el pasaje de Westbrook por Lakers fue malo estamos todos de acuerdo en esto pero hablar de Westbrook como un problema para el vestuario y no sé qué no sé cuándo la verdad que no hubo absolutamente nada de eso muy querido Westbrook para absolutamente todo el mundo por otra parte uno que seguramente no se lo habrá tomado tan bien la llegada de Westbrook es Highland Highland escapando de Denver para tener más minutos y llega a Clippers y tiene menos minutos todavía porque con la llegada de Westbrook claramente se complica un poquito la situación Tay-Loo estuvo hablando con él dice que estuvo hablando con él y dice que le dijo que se mantenga listo básicamente dice que Highland lo manejó bien que se mantiene listo digamos que se mantendrá de buena forma habrá que ver qué sucede igualmente a ver Highland es joven saben que el año que viene es muy poco probable que Clippers pueda mantener a Westbrook salvo que no sé que le ofrezcan un contrato la mid-level exception va a decir que serán de 6 millones habrá que ver qué sucede dependerá mucho de cómo vaya toda la situación en estos próximos meses pero es probable que Westbrook no siga a Clippers el año que viene y ahí Highland bueno tendrá su lugar es muy joven todavía tiene contrato varios años lo están tratando bien en Clippers tendrá que tener un poquito de paciencia o tendrá que demostrar que realmente es mejor para el equipo que Westbrook cuando les toque jugar así que veremos en qué termina también esta situación saliendo un poco del tema de Clippers ustedes saben que en el día de ayer Lillard no jugó Lillard no fue de la partida hubo problemitas allí de movilidad el avión como que se demoró por algunos problemitas de clima y alguno ponía por allí un periodista ligado al equipo de Portland y se decía con 24 partidos por jugar creo que los Blazers van a hacer todo lo necesario para incrementar sus posibilidades de llevarse a Wemba Lama o por lo menos un Pick Top 4 a lo que Dave Lillard contestó de ninguna manera no way decía Lillard algunos ya se estaban pensando por allí que quizás Blazer podría ir por ese lado el lado del tanqueo de buscar alguna alternatividad pero parece que Lillard no quiere saber absolutamente nada de eso que quiere competir al fin y al cabo Lillard hasta donde les dé hasta donde lleguen pero nada de tanqueo nada de Wemba Lama nada o sea quieren competir así que veremos hasta donde llega todo esto que pasa de aquí en más con esta situación por otra parte Lillard estuvo hablando también un poquito de su juego y de lo que ha hecho esta cuestión que siempre se habla de Lillard de por qué no busca otro equipo de por qué no se va no sé qué y dice Lillard bueno nunca me darán el crédito realmente por lo que he hecho más vale dice Lillard que recen para que no gane un campeonato con los Blazers porque no van a saber dónde meterse decía Lillard si es que llego a ganar la verdad es todo un tema porque a ver por un lado pedimos o yo al menos pido y me gusta que los jugadores sean leales a sus equipos y por otro lado también es cierto que alguno puede llegar a pensar que bueno que la etapa de Lillard en Blazers está cumplida o lo que sea bueno Lillard quiere que lo respeten por el hecho de quedarse en el equipo que lograsteo y seguir intentándolo allí a mí me parece meritorio la verdad por más que no lo logre me parece realmente muy meritorio decir verdad está un nivelazo además Lillard o sea simplemente Portland tiene que armar un equipo alrededor un poquito mejor pero la verdad es que el nivel de Lillard es muy positivo y creo que tiene mérito en el hecho de seguir intentándolo la verdad por otro lado Lonzo Ball está recibiendo tratamiento con plaquetas para ver si puede mejorar ese dolor en la rodilla pareciera que está complicado está muy complicado todo a ver qué puede pasar no me acuerdo que esto no me acuerdo yo si no se lo hicieron en su momento a Pau Gasol algo medio parecido pero Pau Gasol ya llevaba muchos años jugando es raro esto para un chico de no sé 25 años tiene Lonzo es muy jovencito la verdad es una pena pero la carrera está pendiendo un hilo la carrera de Lonzo Ball sinceramente es muy curioso todo es muy raro todo lo que ha sucedido ojalá que pueda volver a jugar porque es muy bueno Lonzo realmente pero las lesiones lo han tenido muy a mal pero últimamente están probando con esto a ver si se le va un poquito el dolor por allí por otro lado ayer el equipo de Warriors hizo un partido muy flojo la reacción de Steph realmente lo dice todo lo dice absolutamente todo allí ustedes fíjense el triple de Lebron buscando allí la ventaja en ese momento saca ventaja no me acuerdo ni de cuánto era pero miren la cara de Steph Steph está súper frustrado súper frustrado la reacción de Steph es de una frustración total en este momento sacaba 16 de ventaja de ventaja el equipo pero fíjense ustedes la mirada totalmente perdida totalmente perdida de Steph me imagino la frustración que debe tener de no estar él y que el equipo se caiga a pedazos el equipo realmente es un desastre debe tener una frustración muy grande Steph porque eso debe pensar salgo yo un par de partidos y el equipo juega de esta manera la frustración está clara está más claro imposible realmente la cara de Steph lo dice absolutamente todo por otro lado ustedes recuerdan que habíamos hablado en algún momento de que Steve Kerr le dijo a Caruso que quería tenerlo en su equipo lo dijo en un momento bueno parece que lo estaba reclutando pero no para los Warriors sino para el equipo de Estados Unidos o sea para la selección que va a jugar el mundial dice cuando Steve Kerr no estaba reclutando a Alex Caruso para Golden State cuando le dijo me encantaría tenerte lo estaba reclutando para la selección bueno que se yo veremos igualmente hay que decir que los Warriors buscaron a Caruso y buscaron algún otro perimetral defensor también porque lo de Beverly estuvo cerca también Beverly prefirió ir a Chicago igualmente con Caruso justamente pero si que estuvieron ahí en la vuelta también habrá que ver si en algún momento se les da y si Caruso termina yendo a la selección estaría bastante bien realmente también Caruso a decir verdad se lo merece bastante por otra parte se habla mucho de Houston ligado a Harden me parece realmente a ver como decirlo no es el mejor momento a Philalfa le está yendo muy bien Philalfa está jugando de gran forma o sea no es este el momento para hablar de esta situación pero lo comenta en alguna instancia dice en este caso Tim McMahon dice Houston cree que hay una posibilidad muy legítima de llevarse a James Harden Harden todavía pasa un montón de tiempo en Houston pasa sus veranos en Houston trabaja en las en las oficinas de bueno las oficinas no en los campos de entrenamiento digamos de Houston Rockets es una posibilidad bastante real dice Magmajo en este sentido sería interesante a ver que sucede la verdad que Houston tiene dinero como para llevárselo tiene espacio salarial pero hablar de esto sinceramente me parecería me parecería bastante bastante ilógico a día de hoy a como están los Philalfia 76ers la verdad que me parece medio raro lo veo lo veo muy bien a Philalfia Philalfia está jugando un nivel increíble allá remontaron espectacular Harden jugó un partidazo que se yo no se si será la mejor opción realmente empezar con estas cuestiones no se si Harden tampoco está pensando en esto yo creo que Harden debe querer ganar un anillo que nunca ha ganado se debe morir de ganar un anillo y ya en verano el verá lo que hace pero a día de hoy no creo que esté con la cabeza puesta en volver a Houston o algo por el estilo no se me genera una cierta incertidumbre también pero la verdad que no se si es algo como para hablar en este momento debo confesar por otro lado le preguntaron a Devin Booker respecto a este nuevo super equipo que tienen los los fans y dice Booker en realidad no no somos un super equipo la única la única estrella que tenemos es Durant como tratando no sé de quitarse presión quizás un poco a ver no es no es el super equipo de los Warriors de 2017 está claro pero dentro de lo que se le podría llamar un super equipo es lo más parecido es casi que un más que es casi que un super equipo o sea Booker si bien no sé es un all-star o sea lo ha sido Chris Paul uno de los mejores bases de la historia Aiton jugador que cobra un máximo o sea no sé me parece raro creo que se quiere sacar un poquito de presión de no estar tan en el foco o lo que sea pero bueno la tiró para un costado por allí en este caso Devin Booker cuando le preguntaron trató de esquivar un poquito esa responsabilidad muy curioso esto también le preguntaron a Michael Bridges quién era su jugador favorito o su atleta favorito más bien creciendo y le preguntaron quién es tu atleta favorito y miren la cara miren la cara la cara lo dice todo ¿no? es Kevin Durant lo dice y sí lo terminaron cajeando por él pero la verdad que la verdad que estuvo gracioso estuvo gracioso por allí porque no no lo podía creer que le preguntaron justo eso no debía saber justamente quién le preguntó eso sino yo creo que no se lo había preguntado no lo sé pero la verdad que bueno curioso curioso también el momento por allí volviendo un poquito a Phoenix Sands Kevin Durant y todo esto parece que Phoenix está viendo de reojo a ver qué pasa con Derrick Rose a ver la situación es la siguiente los equipos no pueden hablar con un jugador que tiene contrato en otro equipo en este caso Derrick Rose tiene contrato con los Knicks pero pero los equipos no hablan las gerencias no hablan pero los jugadores sí y los periodistas también esta es una buena manera podríamos decirlo de esa manera de que Derrick Rose se entere de que los Phoenix Sands lo quieren entonces si Derrick Rose se entera que los Phoenix Sands lo quieren es probable que haga algo para que los Knicks lo corten va por ahí claramente la cuestión Chris Sands habla respecto a esto si Chris Sands lo dice es porque debe ser algo de esta índole el tema aquí es ver que quiere Knicks porque las cosas como son Knicks no quiere salir de Derrick no le conviene a Knicks salir de Derrick Rose porque no le conviene más allá de que no juegue por lo siguiente el próximo verano todavía Derrick Rose va a tener contrato con el equipo de Knicks y es un dinero es cierto que van a gastar entre comillas los Knicks pero es un dinero que pueden gastar o sea no hay mucho problema con gastar ese dinero la cuestión es a la hora de hacer un traspaso si los Knicks quieren ir pongamos por caso por Lillard por decir a alguien que digamos estamos hablando de este video o por no sé Derrick Rose o por Zach Lavin o por la estrella que ustedes quieran vos necesitás cuadrar salarios necesitas llegar al salario de otra persona claramente sin Rose se le puede complicar un poco porque ahora pones a Furnier pones a Derrick Rose en el verano y tenés hasta 40 millones más o menos para gastar podés ir por cualquier jugador de 40 millones ahora si no tenés a Derrick Rose ya baja mucho esto ya podés ir a por un jugador de más o menos 20 y poquitos millones podés dando alguna otra cosa en vez de Derrick Rose pero se complica un poco digamos le conviene a Knicks tener ese contrato allí a la hora de después traspasarlo por más que el equipo al que llegue no le interese a Derrick Rose porque lo cortarán o lo que sea o lo mandarán a otro equipo vayan a saber pero es importante para Knicks tener ese contrato ahí como para realmente poder hacer algo al respecto dicho esto si Derrick Rose se acerca y le dice cortenme puedo dejar pasar un dinero importante porque me hace ilusión jugar en Phoenix o lo que sea bueno habrá que ver qué hace Knicks habrá que ver si le hace el favor si no cómo se lo toman habrá que ver pero reitero o sea algo está pasando por allí porque esto no es normal o sea que se tire un nombre así de alguien que no está en el mercado de jugadores cortados es claramente por algo ahora dependerá de la fuerza que le ponga Derrick Rose reitero y de lo que quiera hacer Knicks con él también será importante pero veremos qué termina sucediendo con esta cuestión por otro lado fíjense ustedes qué curioso este dato Jalen Brown y Tatum cada uno ha anotado 30 puntos 9 veces esta semana en un mismo partido la única vez la única vez que había pasado esto en la historia de la NBA es Jack and Kobe y Kobe que han registrado más de este tipo habrá que ver porque todavía quedan 20 y pico partidos como para que batan el récord habrá que ver qué sucede pero lo de Brown y Tatum esta temporada ha sido magnífico realmente magnífico se dice pronto pero fíjense ustedes qué curioso no ha habido una dupla que meta más partidos de 30 puntos ellos dos en un mismo partido que Jack y Kobe y nadie más absolutamente nadie más en toda la historia de la NBA así de importante es la temporada de Boston hasta ahora especialmente en ofensiva que son un equipo muy fuerte a decir verdad por otra parte en el día de ayer la victoria de Lakers estuvo fantástica realmente Lakers jugó muy bien pero el triunfo terminó con un sabor de boca por allí medio agridulce porque D'Angelo Roser terminó saliendo lesionado los rayos X dieron negativos eso es normal los rayos X dieron negativos casi siempre dan negativos la verdad salvo que alguien bueno si no son negativos en general lo vemos la verdad porque significa que se ha rompido algún hueso o algo por el estilo y es algo que que llama mucho la atención obviamente y muchas veces se ve pero en general dan negativo más allá de alguna vez que no en general sí pero igualmente esto no quita que Westbrook parece que perdón que que D'Angelo Roser no vaya a jugar el próximo domingo contra Dallas le preguntaron a Arvin Ham y dice bueno la verdad que lo dudo bastante que vaya a jugar es muy probable que no juegue está con dolor con bastante dolor le duele un poco dice Arvin Ham no hay daño estructural lo que le decía los rayos X no hay daño estructural es una buena noticia más allá de todo es una buena noticia podría haber sido mucho peor pero igualmente eso nunca se sabe que es lo que pasa va a ser algo cotidiano decía Arvin Ham D'Angelo Roser se unirá a los Lakers en el viaje por carretera según el equipo publicarán una actualización mañana por la tarde a ver qué pasa a ver se supone a partir de la situación que se vio o a partir de cómo estaba o del grado de dolor que tiene que grave grave no es es decir el ejince más grave no es el tema es ver qué grado de ejince tiene igualmente si es un ejince de grado 1 para que tengan idea más o menos es una semana una semana 10 días dos semanas como mucho si es un ejince de primer grado si es una cosa muy livianita está día a día así que uno sospecha que va por ese lado pero si mañana en los estudios sale que es un poquito más podría ser un ejince de grado 2 y ahí complicaría más la cuestión porque pueden llegar a ser entre 2 hasta 6 semanas quizás no creo que vaya por ese lado pero nomás si se pierde 3-4 semanas se va a perder un montón de partidos la temporada termina en 5-6 semanas nomás que falta un mes un mes y unos días para que termine la temporada deben faltar 40 días o sea si se pierde 3 semanas se pierde más de la mitad de eso entonces es todo un tema habrá que ver que sucede pero una lástima la verdad un tan buen partido de Lakers justo parece que Lakers nunca nunca podemos tener felicidad completa dentro de todo siempre siempre hay algo chiquito digamos como para bueno si ganó Lakers si fantástico pero justo se había lesionado de Angelo una lástima realmente una lástima a decir verdad por otra parte vamos a meternos un poquito en los partidos de esta noche para empezar Brad DeVille juega esta noche importantísimo es clave que Brad DeVille pueda contar en Wizards lo más posible que juegue la mayor cantidad de partidos posibles que pueda para finalizar la temporada de la mejor manera justamente también por otro lado Tyler Hero también está disponible para jugar en el día de hoy muy buena noticia también para el equipo de Miami Heat sin duda alguna la vuelta de Tyler Hero por otro lado Giannis está como cuestionable y esto es curioso la verdad porque parecía que se iba a perder unos cuantos partidos y ya puede jugar hoy o sea si está como cuestionable significa que está casi que para jugar capaz que no juega hoy pero no juegará hoy pero jugará el domingo o el martes miércoles a más tardar o sea la sacó muy barata la verdad es una muy buena noticia esta para el equipo de Milwaukee que esté como cuestionable es una muy buena noticia realmente para el equipo de Milwaukee por otro lado Draymond Green está como cuestionable también y esto no es claramente una buena noticia para el equipo de Golden State Warriors unos Warriors que no contarán obviamente con Steph que no contarán con Wiggins que tampoco cuentan con Iguadala que tampoco bueno cuentan con un montón de jugadores que no son tenidos en cuenta obviamente por Steve Kerr y encima Draymond Green se llega a perder el partido de Draymond Green la verdad que a ver siguen siendo claramente favoritos contra el equipo de Houston que viene muy mal pero el partido se empareja muchísimo o sea vos pones de un lado de la balanza y del otro un equipo y otro y la verdad es que el partido un partido que a priori sería una victoria sencilla para Warriors y la verdad que si no juega Draymond se empareja bastante más todavía de lo que ya está es un partido demasiado crucial para Warriors es un partido totalmente clave para Warriors el del día de hoy habrá que ver qué sucede con eso pero es muy importante justo en el peor momento Draymond Green estar listo como cuestionable con un problemita por allí en su rodilla y por otra parte Jairus Alexander también está como cuestionable curioso la verdad habrá que ver si es realmente por precaución o qué sucede pero después del partido de ayer que lo pongan a Jair como cuestionable también curioso cuanto menos Oklahoma está obligado a ganar la mayor cantidad de partidos que puedan justo el de hoy es un partido dificilísimo porque van ni más ni menos que en contra los Phoenix Suns pero así todo obviamente que es un tema a tener muy pero que muy en cuenta la jornada de hoy tiene los siguientes partidos Knicks va contra Wizards lindísimo partido este la verdad muy bonito partido están peleando posiciones ahí medio similares en puestos de play-in y todo esto en la conferencia este muy lindo partido Cleveland va contra el equipo de Atlanta a ver cómo le va al nuevo entrenador por ahora interino de los Hawks Cleveland que viene de perder en el día de ayer contra Denver lindo partido ese también muy lindo partido Miami como les decía contra Milwaukee otro muy lindo partido debuta Kevin Lowe Miles Leonard también capaz que tiene algunos minutos lindísimo partido también ese Charlotte visita al equipo de Minnesota para Minnesota es una victoria obligada 100% obligada para Minnesota la victoria de hoy contra Charlotte de local le tienen que ganar si o si como para respirar un poquito tomar un poquito de aire ayer perdió todo el mundo perdió Warriors perdió Pelicans o sea sería muy clave para Minnesota ganar en el día de hoy Brooklyn visita al equipo de Chicago Bulls también el debut de Patrick Beverly lindísimo partido ese también muy bonito partido para Chicago también se juegan las últimas cartas Chicago si o si tiene que ganar creo yo de cara a lo que se viene para tener alguna posibilidad tiene que tratar de ganar el día de hoy lo que les decía Oklahoma visita a Phoenix partidazo ese también importantísimo Rockets visita al equipo de Golden State Warriors y para cerrar la jornada Sacramento Kings visita en back to back al equipo de Los Ángeles Clippers con el debut de Russell Webbrug así que bueno vamos a ver qué tal se da todo 8 partidos en el día de hoy partidazo la verdad muy lindos encuentros los que tenemos hoy ojalá que sea una muy linda jornada con partidos muy emocionantes si les gustó el video como siempre like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima y nos vemos